Con esta anotación de Matías Alonso, Diestrogues no solo conquistó tres puntos de oro como visitante, sino también cortó una racha adversa de casi 35 años sin ganar fuera de casa en Copa Libertadores. Sabemos de quién también aportó a esta jugada y bueno, la sacamos y bueno, seguramente está feliz. ¿Se puede decir quién? Sí, ¿por qué no? El profe Caballero. Fue una jugada que ya ellos la venían practicando antes, que la desarrollaron obviamente con el permiso y con lo que nosotros habíamos aceptado que se haga. ¿Tías uno de los goles más importantes de tu carrera? Sí, sin duda. Junto con uno que metí también con Defensor Sporting en la Copa Libertadores que nos dio el pase de fase, la verdad que fue algo muy importante. La situación anecdótica del partido llegó cuando Mauricio Soria le entregó un papel al capitán Gondinegro en pleno compromiso. No, el profe, en ese papelito me pasó el esquema nuevo con que íbamos a jugar, con una línea de tres, con Chumacero de carrilero por derecha, con Cristaldo por izquierda y dos volantes centrales que no estábamos jugando así. Y nada, el árbitro también se percató, me dijo que si me iba a expulsar si seguía con el papelito en la mano. Cuando ellos ponen a Caleri, el profe decide modificar, armar la línea de tres con los dos carrileros. No hemos sabido complementar todo. Cumplir la cabalidad lo solicitado por Soria fue fundamental para este histórico resultado y un triunfo que puede traer consigo la llave de la clasificación. Y los chicos realmente pusieron dos cosas fundamentales, orden para mí, táctico, los dos momentos que cambiamos sistemas incluso. Bien complicado cuando ves que te doblegan por afuera con los centros, las pelotas paradas fue muy complicado, pero creo que estuvimos bien parados en el arco, bien atentos que fue fundamental también. Salió como lo esperábamos y hasta más, así que muy felices, muy contentos a descansar y a pensar ahora en la liga boliviana que tenemos un partido complicado el día martes. Los futbolistas de este plantel van a estar en la historia, creo que cada día hay que agradecerles más lo que hacen estos chicos desde hace varios años en su gran mayoría por esta institución. Cumplir la cabalidad lo solicitado por Soria fue fundamental para este histórico resultado y un triunfo que puede traer consigo la llave de la clasificación.